Vengo a denunciar un asalto en un puesto de mi estancia Anarquista, señor Bayro le cago a tiro a un policía Juan Pautista, Bayro Y está suelto Viene haciendo fama la pampa ese hombre que usted dice Y pensar que me chupó el año de cárcel por bailar con uno ¿Te robaste o no las gallinas? Y andas robando gallinas Usted sabe que no me faja por eso Vente y mierda Bayro le Pero tengo bien metido en la cabeza que una mujer me espera en Mendoza Hay que hacerse perseguir ¡Entregátele a Bayro lejos! Pa' que cubran la risa